Hablemos de las creencias que tuve que retirar para hacerme millonario. Y pon máxima atención porque fueron cuatro y cuando tú las tengas y te las revele, vas a entender las cosas que probablemente ahorita a lo mejor aún no entiendas. Bienvenido, bienvenida al canal donde te enseñamos cómo desarrollarte a nivel personal, mental, emocional y espiritual para que sigas creciendo como empresario o empresaria en el mundo de las inversiones. Segúrate de darle like ahí al video, suscríbete al canal, enciende la campanita y déjame los comentarios aquí abajito. Hablemos entonces de creencias que yo tuve que completamente retirar para hacerme millonario. Fíjate, número uno, la primera creencia, y esto es para mí, era bien marcado, es que pensaba que todo lo podía hacer solo. No ocupo a nadie, yo solo puedo hacerlo y yo solo puedo ir a, por ejemplo, a colectar las rentas, a enseñar la propiedad o lo que fuera que estuviera haciendo. Yo recuerdo muchas veces que le decía a las personas, no, si quiero que el trabajo salga bien, yo lo tengo que hacer. Entonces todo era en palabras, en términos de que yo, yo tendría que ser solo porque cuando yo soy... Es más, es más, con esto te digo lo siguiente, ¿ok? Yo recuerdo múltiples veces escuchar de mi misma familia que me decían, no se asocie con nada, mejor hágalo solo. ¿O has escuchado la frase que dice, es mejor estar solo que mal acompañado? Entonces imagínate, yo tuve que completamente retirar la creencia de que lo puedo hacer solo. Bueno, sí lo puedes hacer solo, pero hacerlo solo es despacio, hacerlo solo es limitante, hacerlo solo es pensar que no hay alguien con quien puedas compaginar y crear armonía, y es mentira. Es simplemente una creencia que se tuvo que retirar para poder avanzar de forma drástica. Número dos, segunda creencia que tuve que retirar, que la deuda es mala. Yo en lo personal, yo me fui a la bancarrota en el 2000, creo que fue en el 2010 y terminé en el... No, 2009 creo que entré en bancarrota, termino en el 2010, sí, así fue. Y fíjate, oye, después de que pierdes todo, ¿a poco no comienzas tú a pensar de que cháleme, la deuda no es buena? Y me recuerda y me retumban las palabras que la gente me decía, Hey, la deuda es mala, la deuda es mala. Y allí, como que yo recuerdo claramente estar saliendo de la corte y ir camino a casa y pensar, Híjole, sí, la deuda es mala, la deuda es mala. A tal grado, fíjate como uno es programado, que recuerdo claramente que comienzo a trabajar otra vez y comienzo a ser un poquito de horradito para ir a comprarme un carro porque había perdido todos los coches, había perdido todo. Carros, casas, todo, todo, todo. Lo interesante es que en mi mente es, no quiero deuda, la deuda. Y comenzaba ya a decir, la deuda es mala, ¿y cuál? Me cacho y yo en una de esas dije, ¿sabes qué? No es verdad. No fue culpa de la deuda. No fue culpa de los bienes raíces. No fue culpa del gobierno. Fue culpa de la ignorancia mía de no saber qué fregado se estaba haciendo. Entonces, la creencia que tuve que abandonar y retirar es que la deuda es mala. La deuda no es mala. La deuda es deuda. Como la uses es como, obviamente se define si te da prosperidad o te da pobreza. ¿Cierto o cierto? Número tres. Fíjate, la tercera creencia que tuve que retirar para hacerme millonario. Riqueza se da por suerte. Es que los que logran riqueza es de suerte. O tuvieron una alapatada de suerte. O es que tuvieron, qué sé yo, nacieron bajo luna llena. O se alinearon las galaxias. ¿Y cuál? Lo real de las cosas es que son creencias falsas que te alejan de lo que quieres lograr en la vida. Y te alejan cuando las compras, cuando las crees. Yo las tuve que retirar. Cuarta creencia. No hay suficiente horas en el día. Es que no hay suficiente. Y algo bien interesante, fíjate, el pobre y el rico tienen las mismas horas. Uno se hace rico, el otro obviamente se queda pobre. ¿A qué se debe? ¿Será que es el tiempo? ¿Qué será? El tiempo es igual para todos. Las oportunidades, por lo general, son muy similares. En realidad tiene que ver de que no es que no haya suficiente tiempo o suficientes horas en el día. Es el que, quién estamos siendo en las únicas horas que tenemos. ¿Quién estamos siendo? Ahí es donde se encuentra uno de los impactos más grandes. Porque si estás siendo una persona con mentalidad de prosperidad, de abundancia, de riqueza, de millonaria, ¿qué crees? Pues eso es lo que va a surgir. Pero si estás siendo una mentalidad de víctima, de, por ejemplo, de excusas, de crítica, de negativismo, pues eso es lo que vas a cosechar. ¿Sí o sí? Ok, felicidades. Déjame saber aquí qué es lo que tú te llevas. Comparte este video con alguien más. Ok, si te llevas valor. Y recuerda que si hay de otra, aún hay más. Solo que al final siempre depende de ti. ¡Gracias!